Continuamos registrando la visita de los miles de venezolanos a territorio colombiano y es que el sector de la parada se convirtió en un centro comercial a cielo abierto todos han sacado sus productos para comercializárselos a los ciudadanos venezolanos que lamentablemente hoy enfrentan un fuerte panorama cuando se habla de desabastecimiento no tienen medicina, no tienen alimentos para mantener a sus familias cruzan a Colombia con el fin de comprar algunos artículos yo me encuentro con Daniela, una de las comerciantes de aquí de la parada de este corregimiento muy cerca a la frontera Daniela, ¿cómo ha estado el movimiento? ¿qué les vendes a los venezolanos? Pues nosotros les estamos vendiendo los productos colombianos porque en Venezuela no se consigue nada, entonces ellos están viniendo para acá y nosotros con mucho esfuerzo hemos salido como ven aquí a la calle a vender los productos colombianos para que los venezolanos vengan y lleven porque allá no se consigue nada ¿qué te dicen cuando te compren? no, pues sale un poquito más carito, pero no importa, ellos lo llevan con tal y no aguantar pues ese es el panorama, la bienvenida sigue dándose por parte de Colombia a los hermanos venezolanos nosotros vamos a estar muy pendientes de todo el desarrollo de la información desde la frontera con Venezuela para que ustedes conozcan el contexto de lo que sucede en el nororiente colombiano que tengan todos un feliz resto de día